Pelotero la bola Que se pare, que se pare, que se pare la bola Que se vuelva a parar, pero que siga la bola Lo baila Juanita, lo baila Ramona Sube la bolita, sube la bolona Y él no pasa con la bola Pelotero, pelotero Pelotero, pelotero Pelotero, pelotero Pelotero, pelotero Que se pare, que se pare, que se pare la bola Que se vuelva a parar, que se pare dos veces Pero que siga la bola Pelotero, pelotero Mira Javier bateando la bola Pelotero, pelotero Castillo Mangue Castillo Mangue Castillo Mangue A mi coronela No se goza nena Castillo Mangue Oye mira ver Oye mira santa Vamos a huarachar Castillo Mangue Amigo Amigo Donela Agua Música 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 Castillo Mangue Oye mira a ver Pelotero, pelotero 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 La bola, la bola, la bola, la bola La bolita, la bolita, la bolita y la bolota Música Goza, goza, goza la bola Música 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 Pero mira, mira la bola Música 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 La bola, la bola, la bola, la bola Música 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 Que se pare, que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare cien veces Música 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 Gracias por ver el video